En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. San San Juan, Padre de Dios, con el nombre de nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos con otro de los grandes del primer milenio. Estamos con San Gregorio Magno. Ubicación temporal, este nace en el 540, muere en el 604. Estamos hablando de una época en la que Roma, pues, ha entrado francamente en decadencia. Y eso tiene su importancia, porque en medio de las dificultades de una ciudad que tuvo ya su época de grandeza, pero está colapsada, Gregorio ejerce primero un oficio civil. Recordando cosas que tal vez hemos visto. Él fue prefecto de la ciudad de Roma, algo parecido a lo que nosotros llamaríamos hoy un alcalde. Y esas cualidades de administración, indudablemente, las puso después al servicio de la iglesia. Cuando empieza a tomar su fe radicalmente en serio, entra en el camino de la vida monástica. Entonces, se dan una serie de cualidades complementarias. Tenemos un administrador que se dedica por entero a la vida contemplativa. Eso parece como una contradicción. Pero, como lo muestran los escritos del mismo Gregorio, lo que a veces es contradicción, en realidad puede ser fecundidad. Y de los contrastes puede salir decaimiento, conflicto y ruina. O puede salir novedad, creatividad y fuerza. Y ese fue el caso de Gregorio. Da la impresión de que en su ministerio pastoral, él supo conjugar la profundidad de una vida contemplativa con el sentido práctico de quien ha tenido una labor administrativa muy, pero muy dura. Porque, como decía un amigo mío, lo difícil es administrar pobreza. Y eso le tocó en buena parte a Gregorio, en la condición en la que estaba Roma por aquella época. Obras muy conocidas de Gregorio son las llamadas Morales, o Moralia en latín. Básicamente un comentario amplio al libro de Job. Y luego esta otra obra, que es la que nos va a servir aquí de referencia a la llamada Regla Pastoral. Y sabemos que el tema principal del libro de Job es el sufrimiento. Y en torno al sufrimiento, y en torno a la pregunta por el sentido del sufrimiento y el sentido de la vida, Gregorio hace realmente toda una exploración, podríamos decir, una exploración de la psicología humana y una exploración de las motivaciones humanas. Y cómo buscar la virtud y eventualmente la santidad en esas circunstancias. O sea que el libro de Job, que no se me vaya a ofender San Gregorio, pero el libro de Job podemos decir que es casi un pretexto para hacer toda una presentación del organismo, de virtudes, de emociones y de crecimiento espiritual en el ser humano. Esa es la grandeza de las Moralia. La Regla Pastoral tiene, en cambio, un plan mucho más sistemático. No tiene como punto de partida un único libro de la Escritura, pero como vamos a ver en unos minutos, las citas son abundantísimas. Es decir, realmente esta gente se ve que había bebido con avidez y con perseverancia en las fuentes de la Escritura y todo lo van sustentando con ejemplos bíblicos de los Evangelios, los Proverbios, las Cartas de Pablo, los libros históricos. Su familiaridad con la Escritura es realmente pasmosa. Es pasmosa. La Regla Pastoral tiene cuatro partes. Entonces, la primera y segunda, las partes primera y segunda, tienen una analogía con lo que hemos visto de San Juan Crisóstomo, refiriéndose a la persona del sacerdote y el hecho de ser elegidos. En esta tercera parte, se enfoca su atención ya más hacia el tema de la labor misma, el tratar al pueblo de Dios. ¿Cómo servir el Evangelio al pueblo de Dios? Quiero hacer un comentario aquí y es que conviene que todos recordemos y también quienes oigan o vean estas palabras después, que en la Santa Iglesia Católica, esa institución que nos puede parecer muy antigua, la institución del seminario, pues es relativamente reciente, es de la mitad del segundo milenio para acá, eso proviene del Concilio de Trento. Entonces, una pregunta que uno siempre se hace es, bueno, y antes, ¿cómo se formaban los sacerdotes? Entonces, por supuesto que había muchas falencias, eso nadie lo duda, había muchas falencias, pero no hubiéramos tenido gente como Juan de Ávila, no hubiéramos tenido gente como este Gregorio Magno, como Juan Crisóstomo, sin esa precariedad en la formación sacerdotal. Es decir, precisamente porque Gregorio se ve frente a la improba tarea de formar sacerdotes, diríamos, de la nada, dejar algo concreto, algo específico, entonces toman sobre sí lo que después en la Iglesia se ha resuelto siempre con comisiones, subcomisiones, estudios, que siempre terminan en un PowerPoint. Entonces, esta gente no tenía comisiones ni subcomisiones. Este es un hombre que tiene que pasar semanas, tiene que pasar meses, recogiendo lo mejor de sus memorias, experiencias, fracasos, recuerdos, historias, escándalos, y reuniendo todo eso en su mente y en su corazón, se pone pacientemente a escribir y escribir, de modo que estos escritos tienen el carácter de recopilaciones, son recopilaciones de vida. Para mí la regla pastoral no es teoría, este es un álbum de vida, este es un hombre que está recogiendo muchas veces sus propios fracasos y de los papas humildes, genuinamente humildes, que uno puede conocer es Gregorio Magno. Recordemos la manera como él describe su propia situación en la lectura que aparece en su día, el 3 de septiembre, la manera como él describe sus fallos como papa, y dice, me cuesta trabajo, a veces no sé qué hacer. Es de una sencillez, es de una humildad muy grande. Entonces, ese es el tipo de cosas que aparecen en la regla pastoral. Y si me preguntáis a mí, yo quisiera que esto fuera mucho más leído que tantas novedades que hoy son y mañana desaparecen. A veces estamos muy pegados como a lo inmediato y como al efecto que dura poco, ¿no? Como las modas, no has terminado de comprar, pues para los que compran eso, no has terminado de comprar la moda de invierno cuando ya salió la de primavera, cuando ya salió la de otoño, y así te quieren llevar. Y luego se nos mete también eso en la espiritualidad, ¿no? El autor de moda es este y luego el autor es otro, y luego el autor es otro, y ahí nos la pasamos. Bueno, sin más introducciones, entonces vamos a la tercera parte, que es la única que vamos a ver. Y no hay manera de que la veamos completa, no existe modo de que sea completo. En términos de páginas, en términos de folios, como suele decirse, esto pueden ser unos 150 folios, la tercera parte de la regla pastoral. De modo que lo que yo voy a presentar aquí son algunos de los capítulos, esto está dividido en capítulos, la tercera parte dividida en capítulos, son 50 capítulos, o 40 capítulos me parece, ahora lo miramos. Entonces, son 40 capítulos y lo que alcancemos ahí, que tampoco los vamos a leer, por supuesto, sino apenas unos subrayados, que son invitación a qué. Pues invitación a nuestra lectura, invitación a nuestra formación, porque otra cosa que me fascina de los padres de la iglesia, es que son tan legibles. A veces para leer algunos teólogos recientes, tienes que empezar por hacer un curso de seis meses, a ver cuál es el mundo filosófico en el que está este tipo. Y ya cuando ya tienes el mundo filosófico, ahora sí parece que puedo empezar a leer este teólogo. Y resulta que Gregorio Magno, yo estoy seguro que lo pasamos a un catequista de una parroquia y dice, ah, pues a mí me ha pasado eso. Así de sencillos. Esa es para mí la señal de la verdadera grandeza. El poder explicar lo grande en palabras simples y el poder tocar la vida con la vida, porque eso es lo que han hecho ellos. Entonces, nosotros vamos con nuestra regla pastoral de San Gregorio Magno, vamos a ver qué introducción hace él, introducción que nos ubica obviamente en lo que quiere. Se trata ya del ministerio mismo, no nos va a hablar tanto de la persona del sacerdote, sino que nos va a hablar del ministerio. Entonces, aquí cerca está este prólogo que dice de la siguiente manera. Muy bien. El título que yo le he puesto en nuestros apuntes, los que tendréis después a disposición, es el ser todo para todos. Porque esa es la idea que tiene Gregorio Magno del sacerdote. Es el gran servidor, el servidor de la comunidad. Y esto que Francisco, en su lenguaje nos dice, de las periferias y de la salida, pues a su modo lo dice también Gregorio. Es decir, básicamente es que no se te escape nadie, que todos te interesen, que todos te importen, que todos te duelan. Empieza, este es el prólogo, ese sí lo leeremos, el prólogo de la tercera parte de la regla pastoral. Ya que dejamos expuestas las cualidades del pastor de almas, eso es lo que ha hecho en la parte primera y segunda, pasemos ahora a considerar cómo debe ser su enseñanza y dirección. Pues según las instrucciones que hace muchos años nos dio Gregorio Nacianceno, de venerada memoria, no cuadra bien a todos una sola y misma exhortación, así como no todos flaquean por el mismo lado en sus costumbres. Lo mismo que Juan Crisóstomo nos hablaba de prudencia, que implica discernimiento y misericordia, que implica amar a la gente, en ese tono nos habla también Gregorio. No todos cojean de la misma enfermedad. Lo que para unos resulta perjudicial, a veces resulta provechoso para otros, pues los pastos que a estos animales alimentan, a aquellos los matan. Y mientras los caballos se amansan con un suave silbido, los perros se exasperan. Fíjate qué lenguaje tan llano, tan sencillo, tan próximo pues a la vida misma. Del mismo modo, la medicina que alivia una enfermedad agrava a la otra, y el pan que robustece a los niños daña a los niños de leche. Deben, por tanto, los pastores, adaptar sus palabras y consejos a la condición y capacidad de sus oyentes, de suerte que se le apliquen a cada uno los que le convengan, a cada cual los que le convengan, con tal que no se aparten en general del buen método de aprovechamiento y edificación. Nuevamente, ahí hay una concordia con lo de Juan Crisóstomo, en el sentido de que siempre es caminar. Lo que dice Pablo en el capítulo tercero de la Carta a los Filipenses, sea cual sea el punto al que hayamos llegado, adelante. Ese es el criterio. Entonces, ni que la gente se estacione, ni que la gente se exaspere, nos decía Crisóstomo. Ahora dice Gregorio, tendrás que hablarle de modo muy distinto a distintas personas, pero la meta es que haya siempre aprovechamiento y edificación. Capítulo primero. De la diversidad en el arte de exhortar. Y empieza su lista. Ha de amonestarse de distinta manera. Entonces empiezan las distintas consideraciones. De distinta manera a los hombres que a las mujeres, a los jóvenes que a los viejos, a los pobres que a los ricos, a los alegres que a los tristes, a los súbditos de un modo, a los superiores de otro modo, a los siervos de un modo, a los amos de otro modo, Entonces la idea de él es que el sacerdote ha de hacer realidad aquello de San Pablo, ¿no? Me he hecho todo para todos con tal de ganar a algunos. Y esta es la gran cualidad del buen ejercicio pastoral. Una meta común, que es el aprovechamiento, según esta traducción, aprovechamiento y edificación. Esa es la meta común. Pero teniendo clara esa meta, luego una gran capacidad de discernimiento para ver en qué punto está cada uno, para ver qué enfermedad puede tener, con la característica de que en esta sola parte de su obra, parte tercera, repito, hace una enumeración larguísima. Realmente son 40 capítulos, o sea, 40 distinciones de estas. De un modo a tales y de otro modo a cuáles. A estos así y a los otros de este otro modo. Vamos a ir viendo algunas de estas anotaciones que están llenas de un sentido común, de una sensatez impresionante, pero vamos a ver sobre todo el método general. El método general de Gregorio es que en cada persona yo he de ver cuál es su fortaleza y cuál es su debilidad. De modo que aquello en lo que es fuerte no lo pierda y aquello en lo que es débil pues lo pueda mejorar. Es como una especie de triage, como dicen en medicina, es una evaluación de cómo está el paciente y ver qué es lo que toca hacer en cada caso. En cada caso. A este, en qué está fuerte esta persona, en qué está débil. En qué está acertando y en qué se está equivocando. O tal vez, en qué está acertando, pero cuál es el riesgo que no ha visto. Entonces, podemos decir que Gregorio utiliza lo que con un término filosófico, él habla sencillo y ya yo empecé a complicarlo, con un término filosófico se llama una mirada dialéctica. La mirada de Gregorio es dialéctica. ¿Cómo puedo complementar? ¿A este qué le falta? Pues mira, muy bien que eres generoso, pero ten cuidado, puedes caer en el desperdicio. Puedes caer en el desperdicio. Y tú, bueno, noto que tienes una gran disposición para la penitencia. Eres muy, muy temperado, muy temperado en el comer, en el beber, en el dormir. Tienes a raya tus apetitos, tienes gran control sobre ti mismo, pero, cuidado, fácilmente se te puede entrar el orgullo. ¿Ve? Todo el tiempo está haciendo eso a lo largo de este, de esta tercera parte que toma horas leer porque ya digo que son unas 140 o no sé qué cosa o más folios, pero todo el método siempre es dialéctico. ¿Qué tienes? ¿Qué te hace falta? ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es tu peligro? ¿Cuál es tu debilidad? Y en esa mirada repetida una y otra vez sobre las personas, uno solamente puede maravillarse de lo que el Espíritu Santo hizo en este caballero porque hay tanta diversidad de casos específicos que estudia y que fundamenta contextos bíblicos. Es tanta la diversidad que uno dice indudablemente su experiencia más lo que le dio el Espíritu tiene que ser admirable. En el mismo capítulo primero, son 40, dije, en el mismo capítulo primero estudia el caso de hombres y mujeres y el caso de jóvenes y viejos. Eso lo estudia en el capítulo primero. De ahí en adelante, capítulo segundo y todos los demás, en cada capítulo va estudiando una distinción. Entonces veamos, por ejemplo, cómo habla de hombres y mujeres. De distinto modo se ha de amonestar a los hombres que a las mujeres. A aquellos, a los varones, como es el caso del retiro, ha de hacerse con mayor severidad. No tanta sonrisita ni blandura, no, duro con ellos, duro con los varones. A estas, a las mujeres, con todavía mayor, no, dice, a estas con menos severidad. Entonces, más severidad con los hombres, un poquito más suave con las mujeres. Para que se sacudan aquellos a fuerza de grandes reprensiones y con las blandas y suaves se conviertan estas. Claro que él no conoció el feminismo radical, pero, por lo pronto, pues da ese paradigma genérico. De diversa manera habrá de amonestarse, esto es como el entrenamiento, ¿no? Esto es como el que está en el calentamiento porque ya luego vienen los otros 39 capítulos. Entonces, ahora con jóvenes y viejos, ¿qué nos dice? De diversa manera habrá de amonestarse a los jóvenes que a los ancianos. Mientras a los primeros les es a menudo de provecho una reprensión severa, otra vez vuelve él con su severidad, a los segundos los reduce a mejor acuerdo una súplica afectuosa. Escrito está no reprendas con aspereza al anciano sino exhórtale como a padre. Dice en la primera Timoteo, es de los consejos que Pablo le da a su discípulo Timoteo. Bueno, ese es como el calentamiento. cuando nos damos cuenta del estilo saber dosificar, analizar el oyente, analizar el caso y ver qué tanta dureza o blandura es lo que hay que utilizar. Todo el tiempo en esa dialéctica él está jugando con dos cosas que son el temor, el santo temor que es necesario infundir y la grata dulzura que es necesario irradiar. Entonces, hay que producir santo temor. Fíjate lo balanceado de este hombre. Hay que producir santo temor. Que la gente tome en serio su vida, que la gente tome en serio el daño que se está haciendo y el daño que le hace a la sociedad y el peligro de condenación que tiene. Pero, al mismo tiempo, la dulzura que se irradia para que tengan confianza, para que se acerquen al Señor, para que lleguen con gusto a los manantiales de la misericordia. Entonces, todo el tiempo está como se ha hecho esa interpretación del famoso cuadro del hijo pródigo. Recuerdas lo de las dos manos, ¿no? Una mano que es más robusta como estilo masculino, otra que es mucho más suave como estilo femenino. Entonces, algo parecido es lo que hay aquí, ¿no? Todo el tiempo el asunto es severidad y blandura, pero no es simplemente que si grito mucho, grito poco, si frunzo el ceño o no, sino más bien es el santo temor y la dulzura que irradia. Y las dos cosas hay que tenerlas. Yo creo que si nosotros en la iglesia recuperamos esto, recuperamos mucho. Porque es que muchas veces las cosas han funcionado, es en el solo extremo de la severidad y otras veces en solo el extremo de la blandura. Había un padre en mi comunidad que como persona era bellísima, bellísima persona. Ese fue de los confesores que tuve durante años y te ibas a confesar con él y era realmente un manantial de gracia. Pero en la predicación él se quedó con el estilo que aprendió por allá en los años treintas o cuarentas, no sé en cuáles años. De modo que la gente ya lo conocía por el hecho de que en sus sermones dos y más frecuentemente tres veces te mandaba al infierno. si no mandaba, si el padre no mandaba al infierno dos, tres veces estuvo malo el sermón. Entonces, era eso y era también un estilo de retiros espirituales, la predicación continua del infierno, la condenación. Yo me encontré una señora en estos, en este tiempo, pues ya es una señora mayor, es viuda ella y me contaba de su tiempo de jovencita. Jovencita las llevaban las monjas porque estaba en un colegio de monjas o de religiosas, debo decir mejor, las llevaban a retiros espirituales y ella recuerda a un padre jesuita, él, eran los principales predicadores de retiros, jesuita de rostro adusto, cinco o seis conferencias al día, de modo que eso tenía ya características casi de lavado cerebral, cinco o seis conferencias al día de las cuales cuatro, cuatro y media o las cinco tenían que ver con la condenación. Entonces las descripciones del infierno eran muy importantes en ese momento y eso es lo que ella más recuerda, ese es el recuerdo que ella tiene de su juventud en la iglesia católica, sobre todo una charla que le quedó grabada a fuego en el corazón, como este padre les decía, os comento aquí por si queréis utilizarlo en vuestros retiros espirituales, les decía el padre este, en el infierno pues no hay relojes, no se necesitan porque el infierno es eterno, pero he dicho mal, si hay un reloj, uno solo, un reloj de péndulo que día y noche sin cesar repite nunca, jamás, nunca, jamás, y luego de esa última meditación ya podéis ir acostaros. Imagínate pues que noche pasaban estas muchachitas, 13, 14 años, ellas en su camita, nunca jamás, nunca jamás, es decir, pues era un método, era un método, pero te das cuenta que era obsesivo el tema de la condenación, pero de ahí ahora al otro extremo, no hay infierno, Dios pues que condenarte pues no te va a condenar, como un Dios tan bueno, imposible que te condene, si hay infierno pues está vacío, ya lo barrieron, ya lo trapearon, ya eso ya eso no tiene problema, ya se enfrió, entonces son extremos, esta gente, estos grandes, fíjate cómo saben mantener un santo equilibrio, ¿no? Hay que hay que infundir temor, es decir, la gente tiene que tomar en serio su vida y uno se da cuenta que la falta de temor de Dios es gravísima, porque la falta de temor de Dios luego se refleja en que no importa lo que hagas, no importa lo que hagas, entonces en Gran Bretaña duró siendo furor gracias a Dios por muy pocas horas, creo que no alcanzó un día, como dicen en Twitter, fue trending, fue tendencia en Twitter un hashtag, una etiqueta de esas que se ponen con el número, una etiqueta que decía algo así como orgullosa de abortar o de haber abortado, era lo que traducía, y entonces la gente ponía ahí sus testimonios de sus abortos y como un aborto me salvó la vida, como el aborto me mejoró la vida, el aborto me hizo sentir independiente, me hizo sentir mujer, eso pues es la consecuencia última de la falta de temor, o sea, no hay Dios que me pida cuentas, dice el Salmo, dice el necio para sí, no hay Dios que me pida cuentas, entonces, no hay Dios y lo que dijo y lo que dijo fue Dostoyevsky tal vez, si no hay Dios todo vale y realmente la gente vive así, la gente vive así, entonces pues profanaciones eucarísticas, asesinatos, abortos, destrucción de la familia, realmente todo es parte de la misma fiesta por la falta de temor, pero una iglesia sin alegría pues es lo que denuncia también el Papa Francisco, una iglesia sin alegría que es, es como una cuaresma sin Pascua, o como decía el de las crónicas de Narnia, es como un invierno sin Navidad, bueno, teniendo eso claro, vamos a ver cómo le habla este genio de la predicación y del cuidado pastoral, cómo habla de ese balance, ese balancear una cosa con otra, con la misericordia de Dios, yo estoy por cumplir veinticinco años de sacerdocio que no es mucho pero tampoco es poco ya y en veinticinco años lo que yo haya podido vivir yo leo esto y lo veo y digo el ser humano es el ser humano siempre, es que lo que dice este hombre, fíjate que dijimos final del siglo VI, murió mordiendo el siglo VII San Gregorio Magno, final del siglo VI y lo que dice yo digo pero seguimos siendo iguales los seres humanos o sea tú a estos ponles internet y unos móviles y somos nosotros es que la naturaleza humana es la naturaleza humana ¿cómo amonestar a los pobres y a los ricos? Diverso ha de ser el modo de amonestar a los pobres que a los ricos proponiendo a los primeros motivos de consuelo para alivio de sus tribulaciones e infundiendo en los segundos temor saludable contra la soberbia el rico el rico fácilmente tiende a la soberbia el pobre fácilmente tiende al desconsuelo entonces cuando vayas a atender al pobre trata de darle motivos de consuelo cuando vayas a atender al rico trata de hacerle ver el peligro que tiene por el lado de la soberbia entonces ahí viene toda una larga exhortación que se puede leer ese es el estilo ya dijimos siempre complementando que le hace falta a este a este que le hace falta pues al pobre le puede faltar eso consuelo ánimo al otro ahí el peligro de la soberbia otro ejemplo como ha de amonestarse a los alegres y a los tristes alegres y tristes que hacemos con ellos hay que recordar a los alegres las amarguras y tristezas que acarrean los eternos suplicios y recordar a los tristes las dulzuras y alegrías que están prometidas para el reino de los cielos eso es lo que llamamos una perspectiva dialéctica siempre complementando con los contrarios muchos de los pasajes de esta parte tercera de la regla pastoral se asemejan a textos del eclesiastés hay donde dice por ejemplo el cogelet en el día triste acuérdate de la alegría en el día alegre acuérdate de la tristeza es decir es un aprender a no absolutizar ese es un principio pastoral muy genérico de este hombre y bueno es que aparece en la biblia no absolutizar nada ni la pobreza ni la riqueza ni son buenos todos los pobres ni son malos todos los ricos ni están todos los bienes en la alegría ni están todos los males en la tristeza que si uno va a hacer como un balance después de leer páginas y páginas y páginas de esto uno se va dando cuenta que en el fondo lo que hace un buen pastor es enseñar a la gente primero con el ejemplo y luego con la palabra enseñarle que no le dé demasiada importancia ni a lo que tiene ni a lo que pierde ni a lo que llega ni a lo que se va y uno siente un eco de primera Corintios 7 la presentación de este mundo se termina o sea no te aferres demasiado no te aferres demasiado ni a los bienes que tienes ni a los amigos que tienes ni a la fortuna que tienes ni a la salud que tienes ni a la buena racha que tienes de éxito quizás en tus negocios no te aferres demasiado a eso y tampoco pienses que has perdido mucho si te faltan esos amigos si te faltan esas riquezas si te faltan esos éxitos entonces el gran ideal el gran ideal al que tiende este romano es lo que ellos llamaban esa gravitas es como esa es como esa profundidad sabemos que gravis en latín es espeso es lo pesado entonces la gravitas es saber tener el centro donde es decía San Agustín Onus ¿cómo es? Amormeus Pondus Meum Amormeus Pondus Meum entonces saber tener ese centro saber tener ese peso donde es entonces la labor pastoral es ir tomando a los que son diversos y en esa labor de complementariedad ayudar a que cada uno se desprenda de lo que tiene de manera que finalmente se cumpla lo que dice la carta a los hebreos nuestra ancla en el cielo nuestra ancla en el cielo entonces por eso este principio vale para todos porque al que es casado pues le dice San Pablo no Gregorio sino le dice San Pablo pues si estás casado como si no lo estuvieras los que tienen como si no tuvieran los que disfrutan de este mundo como si no disfrutaran de él en el fondo esta tercera parte de la regla pastoral tiene un sabor tiene un regusto de eso de seguir enseñando para lo cual los primeros que tenemos que aprender somos nosotros y seguir enseñando no te apegues no te apegues demasiado a las alegrías que encuentras y no te preocupen demasiado las tristezas que tienes entonces por ejemplo fíjate lo que dice que aprendan los alegres hay que tener en cuenta que hay una serie de palabras habría que ver el original latino aquí hay una serie de palabras para alegría no sé si aquí es Leticia o cual otra pero en algunas de esas palabras la alegría tiene una connotación como de frivolidad y de superficialidad entonces alegres aquí no es la persona digamos de buen talante solamente sino muchas veces es la persona que puede ser que diríamos un poquito superficial un poquito un poquito vana que aprendan los alegres por medio de duras amenazas a temer sepan los tristes las alegrías del galardón que deben esperar hay gente que practicó esto en mi provincia yo pues soy dominícono de Colombia mi provincia dominicana de Colombia tiene de patrono a un valenciano a San Luis Bertrán San Luis Bertrán pariente lejano de San Vicente Ferrer y San Luis Bertrán era un hombre que por talante por temperamento era más bien melancólico medio triste y es hermoso ver como Luis Bertrán pues alimentado por esta clase de lecturas y sermones aprendió a utilizar su temperamento y su tristeza como un camino de santificación buscando dentro de esa misma tristeza un espíritu de penitencia de unión con Cristo de sufrimiento por la iglesia pero a nombre del amor no a nombre del desastre de estar vivo sino a nombre del amor y realmente es un santo impresionante San Luis Bertrán entonces eso nos dice sobre los alegres y los tristes a ver este ¿cómo ha de amonestarse a los inferiores y a los superiores? mientras yo le enuncio el título trate usted de pensar ¿qué diría usted? ¿qué diría usted sobre eso? subinferiores y superiores ¿qué le digo yo a la persona que está bajo obediencia y qué le digo yo a la persona que tiene un cargo de responsabilidad que puede ser por ejemplo el vicario general de la diócesis o puede ser el obispo mismo ¿qué le digo yo a los que tienen autoridad? aunque él no se refiere solo a gente de iglesia estas recomendaciones son para el conjunto de la población de distinto modo ha de amonestarse a los súbditos que a los superiores entonces a ver qué dice a aquellos de manera que su condición de súbditos no los abata a estos de modo que su elevada posición no los embanesca a los súbditos que no dejen de cumplir lo que se les mande a estos que no manden nada que no sea justo si ves la complementaridad tiene un eco de Colosenses capítulo 3 y de Efesios capítulo 5 tiene su eco de cómo el ideal cristiano y esto es muy importante el ideal cristiano no es la igualdad el igualitarismo surgió en la revolución francesa se convirtió en bandera de la masonería luego en el liberalismo filosófico y político y luego pues ya vemos para dónde va eso es socialismo comunismo etc el igualitarismo es completamente contrario o ajeno a la fe cristiana esto no es igualitarismo esto siempre siempre la atención dentro del discurso de Gregorio Magno es la gente es distinta y por consiguiente cada uno debe tratar de completar lo que no tiene pues ya lo hemos dicho entonces eso vale mucho aquí al súbdito que no deje de cumplir lo que se le mande o sea que siga cultivando la obediencia pero el superior que cultive la moderación y la justicia entonces la solución la sociedad ideal para Gregorio no es la sociedad donde nadie manda y nadie obedece y que todos somos iguales no el ideal no es ese el ideal no es la desaparición de la jerarquía el ideal es que la jerarquía sea servicio y que la obediencia sea amor ese es el ideal el ideal no es el igualitarismo el ideal es que todo el que tiene poder lo tenga para servir y por consiguiente se esfuerce en la prudencia y que el que está en condición de súbdito pues camine por la obediencia pero una obediencia que sea sincera y que esté llena de amor como nota interesante estas palabras muy semejantes las vamos a encontrar en un documento de 1891 ya por las cifras se sabe cuál es la encíclica Rerum Novarum la Rerum Novarum de León XIII toma exactamente esto frente al comunismo que avanza que galopa por el mundo entero recordemos la difusión de la internacional socialista en la segunda mitad del siglo XIX frente a un socialismo que galopa triunfante o eso creen por el mundo por el mundo entero por lo menos por occidente León XIII dice no es que no es así es que el ideal no es ni comunista ni igualitarista el ideal es esto que nos está diciendo aquí Gregorio entonces si es bueno que haya jerarquía si es bueno que haya jerarquía lo malo es que el que tiene el poder se embanesca que lo utilice para sí mismo que sea injusto que se deje llevar por preferencias eso es lo malo pero lo malo no es que haya poder el poder es bueno entonces la demonización del poder ha sido una estrategia comunista desde siempre para fomentar la herramienta principal del marxismo que es el odio el marxismo nada puede sin el odio entonces lo primero que hace el marxista es infundir odio apenas se sube Chávez al poder apenas se sube Correa al poder apenas se sube Ortega al poder o Morales que son los que tengo allí de vecinos son mis vecinos apenas se suben al poder lo primero es inyecciones masivas de odio masivas de odio hay una clase política que os ha estado oprimiendo y destruyendo entonces es indispensable para el comunismo el odio porque solamente con una generación o con una un sector amplio de la sociedad cargado de resentimiento tienes el motor para luego decir he aquí que vuestro representante soy yo yo seré vuestro representante y por consiguiente necesitáis de mi para que vuestros derechos sean reivindicados y una vez que se hayan reivindicado vuestros derechos entonces hay que preservar esos derechos y por eso pues ni se os ocurra deshaceros de mi ni se os ocurra entonces primero el poder el odio como motor para montarme yo en el poder y una vez que estoy en el poder ahora hay que preservar los derechos de la clase obrera de la clase trabajadora de la revolución bolivariana de la revolución socialista y entonces tiene que ser pero fíjate que para eso lo primero que se hace es demonizar el poder demonizar la clase la clase que ha sido clase dominante con la paradoja de que demonizas a los que están en el poder pero para ganar todo el poder exactamente lo que pasó en la Rusia comunista en la Unión Soviética tanto criticar la corte de los ares y la opresión de los campesinos y luego sube el partido que no es partido sino entero porque no se puede ser de otra manera sube el partido comunista y ahora bájanos ahora bájanos que todavía en Cuba no se sabe que va a pasar ahora bájanos y ahí queda la gente entonces es muy claro dentro de la mente de San Gregorio Magno es perfectamente claro que las diferencias son muy importantes son riqueza son fecundidad y las diferencias incluyen la diferencia en la jerarquía luego es bueno que seas tú quien mande y que sea yo quien obedezca eso es bueno es bueno para ti porque ese es tu carisma es bueno para mí porque esa es bendición y luz y esa es la actitud de Rerum Novarum con el debido respeto a todos los demás pontífices a los píos que tomaron fue pío once me parece el de cuadrayésimo ano y luego y luego tenemos Pablo VI doctor Jessy Madvenians y por supuesto Pablo II bueno todos estos que hicieron el magisterio es precioso el magisterio de doctrina social de la iglesia es precioso pero con el debido respeto para mí el más valiente y el más claro sigue siendo León XIII para mí eso es una opinión puramente personal porque fue el que se atrevió a poner el dedo exactamente donde yo creo que está el origen de todo y es el poder en sí mismo es bueno hay que saberlo utilizar pero el poder es bueno y el poder es bendición lo cual significa que usted señor poderoso tiene una responsabilidad ante Dios y tiene una responsabilidad ante el pueblo eso es lo que significa entonces a mayor poder mayor responsabilidad y más fuerte por consiguiente la reconvención o la predicación entonces es muy interesante y muy fecundo Gregorio Magno ya digo que tiene ecos clarísimos pues Gregorio siglo VI y León XIII siglo XIX le separan ¿qué? 1300 años y tú ves que León XIII está utilizando las ideas de Gregorio Magno en lo que tiene que ver con los inferiores y los superiores algo parecido nos dice San Gregorio Magno con respecto a los siervos y a los amos digamos que ya uno puede esperar por donde van a ir los tiros de distinto modo ha de amonestarse a los siervos que a los amos a los siervos que tengan siempre presente la humildad de su condición a los amos que no echen en olvido que por su naturaleza en nada son superiores a sus siervos seguro te parece estar escuchando la carta a Filemón esto es exactamente la argumentación de San Pablo de la carta a Filemón cuando dice del esclavo este Onésimo le dice pues date cuenta que ahora retorna tu siervo pero ya no lo recibas como siervo recibelo como hermano y le recuerda y le recuerda a Filemón le dice acuérdate que tú te debes a mí acuérdate que tú te debes a mí yo podría mandártelo Pablo es digamos suave en su lenguaje pero suficientemente claro yo podría mandártelo como autoridad porque tú te debes a mí tu vida tu vida eterna depende de lo que yo hice en tu casa entonces tú te debes a mí pero no te lo voy a mandar sino que prefiero que tengas el gusto de recibirlo como hermano a este Onésimo por ahí aprendí hace poco que se venera como mártir a Onésimo San Onésimo Mártir según tradiciones antiquísimas así murió este hombre adviértase a los siervos que no han de despreciar a sus amos fíjate que este es exactamente el antídoto del comunismo adviértase a los siervos que no han de despreciar a sus amos pues ofenderían a Dios si con altanería se rebelaran contra la divina ordenación para Gregorio es claro que hay un orden adviértase a los amos que usurpan a Dios su dominio y sus funciones si no reconocen por iguales en la participación de la naturaleza humana a los que por su humilde condiciones están sometidos hay palabras para todo aquí para todo el mundo aquí hay para todo el mundo el siervo usted haga el favor conserve la humildad no se subleve no se subleve sobre todo porque la sublevación del humilde es con frecuencia la sublevación del resentimiento y de la ignorancia y ese es uno de los problemas que tenemos en América Latina yo profeso aquí públicamente mi amor hacia Bolivia país que he visitado muchas veces he estado Cochabamba La Paz Santa Cruz muchas veces quiero a Bolivia pues por eso tengo que decir lo que estoy diciendo es evidente que este señor Evo Morales es una persona que ha dirigido la mayor parte de sus discursos desde el resentimiento y desde la ignorancia tanto que hay colecciones de los dichos de las metidas de pata de este Evo Morales este fue el que dijo que había un plan de la CIA de ponerle inyecciones de hormonas al pollo que se vendía en Bolivia para homosexualizar a los bolivianos ese era un plan de la CIA y la misma gente en Bolivia les da vergüenza ajena y bajan la mirada y dicen y ese es nuestro presidente pero es eso porque el humilde el que estaba en condición humilde y se subleva y un día tiene el poder el que tiene lo que se llama el síndrome del nuevo rico del venido a más entonces bueno aquí llegó mi desquite este es mi momento incluso entre nosotros entre nosotros sacerdotes eso también pasa no le sobran a la regla de San Agustín esas advertencias tan sensatas cuando dice no vaya a suceder el escándalo en los monasterios que mientras los ricos en cuanto pueden se hacen humildes los humildes se vuelvan soberbios y se vuelvan intransigentes y es eso es que a veces el que llega a la vida religiosa a la vida sacerdotal sobre todo cuando ser sacerdote pues significaba un cierto ascenso en la clase social pues se daba eso ¿no? se daba eso y ese es un problema aquí estamos entre hermanos y las cosas hay que hablarles ese es un problema que a veces tenemos en América Latina a veces tenemos ese problema que todavía hay mucha gente que sigue viendo el sacerdocio como una escalerita de cierto ascenso social entonces lo que yo no hubiera podido tener fácilmente en mi familia que son muchas veces cosas materiales cosas de ropa cosas de tecnología ahora ya sacerdote entonces a manos llenas y a dos carrillos a reunir porque es como un desquitarse con la vida por eso está muy puesto en razón yo le veo toda la razón a este señor este señor es San Gregorio Magno le veo toda la razón a San Gregorio cuando dice cuidado con la sublevación del humilde la sublevación del humilde es el nuevo rico que llega a desquitarse con la vida y no hay para mí en mi experiencia sacerdotal y de predicación pocas cosas son tan escandalosas tan duras tan impenitentes e impenetrables como un sacerdote desquitándose con la vida uy eso sí que es difícil porque entonces les entra una avidez y una codicia y ningún puesto es suficiente y ningún automóvil es suficiente y bueno esto es una cosa terrible entonces dice él cuidado con la sublevación del humilde pero también cuidado con la soberbia del superior cuidado con la soberbia del superior porque exaspera exaspera bueno que otro tenemos aquí los ejemplos son muchos vamos a ver sin pasarnos mucho del tiempo vamos a ver que otros encontramos aquí mire este es muy bueno cómo ha de amonestarse a los descarados y a los vergonzosos entonces ahí tenemos el caso del cínico ya poniéndolo en otros términos y a veces del de la conciencia demasiado delicada que puede ser incluso escrupuloso entonces a ver cómo tratamos con esta gente por eso te digo que esto tiene de sociología tiene de psicología tiene de manual de espiritualidad ¿no? cómo ha de amonestarse a unos y otros dice San Gregorio de manera muy distinta ha de amonestarse a los descarados que a los vergonzosos para apartar a los primeros del vicio de la desvergüenza es menester usar con ellos duras reprensiones mientras que para disponer a los segundos a más arreglada conducta es casi siempre preferible una moderada exhortación mire esta observación psicológica sobre los descarados sobre los cínicos creen aquellos o sea los cínicos no haber caído en falta a no ser que sean muchos los que los reprenden mientras que a estos a los vergonzosos los de conciencia delicada para convertirse les basta a veces que el superior les traiga la memoria con delicadeza las malas obras que han hecho a aquellos a los cínicos se les corrige mejor atacándolos de frente como Cristo cuando vienen los saduceos supuestamente la gran autoridad religiosa y entonces con la historia aquella de los siete hombres que sucesivamente estuvieron casados con una misma mujer y sueltan al final pues su veneno de ironía ¿no? si hay resurrección entonces ¿de quién va a ser mujer? a ver cuéntanos gran maestro cuéntanos de quién va a ser mujer esa que estuvo casada y la primera frase que suelta Cristo es lo que inspira a San Gregorio aquí o parecida de frente ¿no? les dice vosotros no conocéis el poder de Dios se lo dice a los sumos sacerdotes no conocéis el poder de Dios ni entendéis las escrituras así ¿no? de frente no conocéis el poder de Dios y no entendéis las escrituras se les corrige mejor atacándolos de frente mientras que a los vergonzosos da mejor resultado tomar de soslayo el defecto que en ellos se quiere combatir reprocha ásperamente el Señor al descarado pueblo judío con estas palabras tú presentas el descaro de una ramera y no has tenido rubor ninguno uy que duro que fuerte eso es Jeremías capítulo 3 mientras en otra ocasión al ver disminuido apocado a su pueblo lo alienta diciendo no conservarás memoria de las liviandades de tu mocedad ni te acordarás de lo propio de tu viudez ¿no? está la reprensión y está el consuelo y siempre hay que saber manejar una cosa otro ejemplo bíblico esto es para que se vea cómo utiliza la escritura Gregorio Magno otro ejemplo bíblico ataca abiertamente San Pablo a los gálatas que pecaban con todo descaro apartándose de la gracia de Cristo recordemos el problema de los gálatas era que creían insuficiente la gracia de Cristo y creían que tenían que practicar la ley de Moisés entonces Gregorio Benes un pecado descarado una apostasía declarada y les escribe Pablo oh gálatas insensatos quien os ha hechizado para desobedecer así la verdad y sigue tan necios sois que habiendo comenzado en espíritu ahora vengáis a parar en carne esa es la reprensión directa o sea que hay lugar en la predicación hay lugar también para la reprensión directa en la tradición de la iglesia católica en Hispanoamérica y muy particularmente la nuestra de los dominicos se recuerda el sermón de adviento de 1515 de un fraile llamado Antonio de Montesinos en lo que hoy es la República Dominicana que en esa época era la española había una pequeña comunidad de frailes el superior se llamaba Pedro de Córdoba a quien todos tienen por santo y era miembro de la comunidad de Antonio de Montesinos y Antonio de Montesinos me parece que era el domingo primero de adviento abre su boca y empieza a predicar y ese sermón se conserva para nosotros en Colombia es tan significativo ese discurso ¿no? y estos no son hombres es la frase más sonora de ese discurso refiriéndose al maltrato que los encomenderos españoles daban a los a los naturales a los indígenas estos no son hombres es que se daba el caso para que entendamos el contexto se daba el caso de indígenas que le decían a los sacerdotes yo no quiero ir al cielo yo quiero irme al infierno le decía el padre espantado le decía pero ¿por qué dices eso? porque si en el cielo van a estar estos españoles yo no quiero ir allá yo no quiero ir allá yo quiero irme al infierno donde no haya de esos que creen en la cruz fíjate el daño tan brutal que estaban haciendo entonces el sermón de Antonio de Montesinos fue una barbaridad básicamente lo que hizo fue lo de mi dominico viejito mandó a todos al infierno eso fue lo que hizo pues la comunidad en pleno tengas en cuenta que los dominicos vivían de las limosnas de los que estaban ahí los que estaban ahí eran los españoles o sea estos estaban como decimos en mi país pero eso no se va a entender aquí estaban pateando la lonchera así se entiende la lonchera donde se lleva la comida y el dominico le da una patadota a la lonchera y dice pues o nos moriremos de hambre pero lo cierto es que estáis ofendiendo a Dios y estáis alejando a esta gente de Cristo es la reprensión es la denuncia es algo lo que en lenguaje oratorio a veces se llama la diatriba la diatriba esa acusación frentera dura bueno bueno se vino la comunidad española de la isla española se vino la comunidad en pleno a hablar con el prior con Pedro de Córdoba y le dijeron a ver ¿acaba usted algo? ¿cómo es posible que este tipo predique de esa manera? y la respuesta de Pedro de Córdoba fue es que él no ha preparado solo ese sermón es que así pensamos todos aquí esa fue la respuesta bueno eso tuvo luego sus repercusiones muy interesantes pues en lo que se adelantó en derecho de gente y derecho lo que hoy se llama derecho derechos humanos ¿no? bueno otro capítulo ¿cómo ha de amonestarse a los presuntuosos y a los cobardes? usted vaya imaginándose ya le planteé el tema usted vaya imaginándose ¿qué haría usted? ¿con el presuntuoso o qué? bueno ya nos podemos imaginar yo no tengo tanta memoria como para acordarme de todo aquí ya nos podemos imaginar seguramente que al presuntuoso tocará hablarle duro al cobarde tocará hablarle suave vamos a ver qué nos dice San Gregorio Magno de distinto modo ha de amonestarse a los presuntuosos y a los cobardes pues mientras aquellos con excesiva presunción de sí mismos desdeñan y tachan a los demás estos los cobardes persuadidos de su propia pequeñez están propensos a caer en el abatimiento dan aquellos gran mérito e importancia a todo lo que hacen el presuntuoso ¿no? dan gran mérito e importancia a todo lo que hacen mientras tienen estos los cobardes los apocados los pusilánimes tienen sus acciones por dignas de desprecio y olvido y se quebrantan en continuos desalientos una cosa una cosa que a mí me maravillaba preparando un poco pues esta predicación una cosa que me maravillaba es ver como muchos temas que uno los asocia con cosas más recientes son de toda la vida a ver esto ¿cómo se llama en el lenguaje de hoy? autoestima entonces hay gente que tiene una autoestima hipertrofiada y todo lo que hacen les parece lo máximo y hay otros que por el contrario todo les parece mira realmente eso no vale realmente eso no importa realmente nunca ha hecho nada eso no funciona entonces hay unos que van por un lado y hay otros que van por otro dice San Gregorio el mejor recurso para corregir a los presuntuosos es demostrarles que han obrado mal en lo mismo en que creen haber obrado bien otra vez de frente haciendo que recaben una saludable confusión de aquello mismo de que ellos esperaban obtener honra a veces si no se dan cuenta de que han caído en el vicio de presunción se reducirán a la corrección con más facilidad atacando duramente otra culpa más manifiesta cuya confesión se les ha arrancado indirectamente así comprenderán por la falta de que no pueden excusarse que hacen mal en disculparse de la que tienen oye que finura fíjate como va tejiendo tejiendo y como se entra en esos en esos recovecos del corazón humano pero lo mejor aquí es el ejemplo que da ponle cuidado al ejemplo bíblico que da de que significa tomar al presuntuoso y bajarle los humos como decimos a ver como que ejemplo bíblico nos va a dar yo no hubiera sabido antes de leer esto no se me hubiera ocurrido directamente uno dice aquí dice aquí viendo San Pablo a los corintios ciega y protervamente divididos entre sí de tal suerte que unos decían seguir a Pablo otros a Apolo otros a Cefas y otros a Cristo trajo a colación un pecado de incesto cometido entre ellos y que seguía aún sin correctivo y les dice es cosa notoria que entre vosotros se cometen deshonestidades y tales cuales no se oyen ni aún entre los gentiles si ves como los está humillando como les está bajando los humos hasta llegar al punto de que alguno abusa de la mujer de su propio padre y con todo vosotros estáis hinchados de orgullo ves el ejemplo es perfecto el presuntuoso y dice Pablo como así que hinchados de orgullo orgullo de que estáis cometiendo pecados peores que los que cometen los paganos tengas en cuenta que Corinto era tenido por el prostíbulo del Mediterráneo por lo menos en esa en ese en ese mundillo del comercio y decirle a una mujer corintia era prácticamente lo mismo que decirle ramera y con todo vosotros estáis hinchados de orgullo y no sabéis al contrario entregado al llanto para que fuese quitado de entre vosotros el que ha cometido tal maldad ese es el estilo de Gregorio Magno te va dando el argumento te va dando la cita bíblica afirma afirma después es fácil reducir a buen camino a los pusilánimes diríamos aquí a los de baja autoestima es fácil reducir a buen camino recordemos lo que es reducir etimológicamente reducir es como diríamos hoy reconducir volver a llevar no no es reducir de achicar porque en mi país por lo menos suena así reducir no reducir etimológicamente es volver a conducir volver a llevar al camino es fácil volver a llevar al buen camino a los pusilánimes si se consigue informarse por ellos mismos e indirectamente de algunas de sus buenas cualidades para poderles corregir con reprensiones por un lado mientras se les aprueba y aplaude por otro mire mire esa ternura es es a ver estamos ante una persona frágil este se derrumba con nada este tiene la tendencia a menospreciar lo que hace este nunca considera que está dando la medida como obramos con esa persona pues mira se les dan alientos a estas personas se les dan alientos en su timidez con las alabanzas que se les dispensan no necesitamos de libros de automotivación para aprender estas cosas hombre utiliza un poquito más el elogio anima a la persona animalo al mismo tiempo que se les advierte la culpa cometida ese es otro ejemplo como ha de amonestarse a los sufridos y a los impacientes los impacientes gracias a Dios creo que entre nosotros nadie tiene impaciencia creo que ninguno tenga esa esa clase de problema cierto después de la humildad mi segunda virtud es la paciencia de diversa manera vamos a leer este y el otro y lo demás queda para meditación el tema de la paciencia de diversa manera hay que amonestar a los impacientes que a los sufridos cuando yo leí este título dije bueno lo de la impaciencia pues está clarísimo porque hay de eso como que sufrimos todos hoy esa está clara que uno necesita amonestación está claro porque porque es impaciente impaciente también significa intolerante significa muchas veces con tendencia a la ira bueno todo aquello pero decía yo y que se hace con el sufrido cual es el problema del sufrido pues vamos a ver que enseña San Gregorio Magno entonces dice persuadanse los impacientes de que si no se esfuerzan en refrenar su carácter este los arrastrará a los abismos de iniquidad a que no quisieran tu problema es que quieres salirte siempre con la tuya pues tu impaciencia te está llevando a donde tú no quieres la pasión empuja a la voluntad a donde no la llevarían sus deseos tu impaciencia te convierte en un tren sin freno de modo que no vas a parar donde tú quisieras sino donde te lleve tu pasión luego tiene de que arrepentirse cuando vuelve en sí entonces cuidado con el tema de la impaciencia oye lo maravilloso de esto es que yo por supuesto solo estoy leyendo frases destacadas y una que otra cita pero es que cada caso lo va analizando con citas bíblicas cada uno ahí entiende uno porque a este hombre lo llamaron Magno es que es Magno realmente es Magno en el siglo VI estaba este señor haciendo un tratado de psicología pastoral y espiritualidad y qué pasa con los sufridos yo no sé si subrayé lo de los sufridos aquí está lo de los sufridos por otra parte ha de advertirse a los sufridos a ver piense usted qué le digo yo a los sufridos esas personas que no son impacientes que más bien soportan qué le digo yo al sufrido a ver aprendamos ha de advertirse a los sufridos que no guarden resentimiento alguno en su alma de lo que exteriormente padecen porque a veces el sufrido no explota a veces el sufrido no se desquita a veces el sufrido parece que todo se lo aguanta pero no es que se aguanta es que guarda y guarda y es una ollita de presión ¿cómo la llaman aquí? así no la olla de presión se entiende ¿no? es una olla de presión entonces fíjate lo que le dice al sufrido si tú pareces muy paciente y se ve que aguantas y aguantas y aguantas pero pero cuidado que puedes estar guardando resentimiento interiormente ¿no? entonces que no malogren oiga esta finura que no malogren interiormente con desazones que no malogren interiormente con desazones el sacrificio tan costoso que en su interior consuma la virtud y luego las citas bíblicas respectivas luego el tratado psicológico de esto con la gran ventaja de que de que todas estas obras pues bendito Dios no solo están en sus originales latinos sino que están también o griegos según el caso sino que están también traducidos esto está gratis en internet de hecho yo lo tengo aquí copiado luego subrayado es mío pero yo lo he copiado de internet así de sencillo bueno y la última ¿cómo ha de amonestarse a los caritativos? a los caritativos hay que amonestarlos llama nota de la traducción llámanse caritativos aquí aquellas personas que con facilidad destacan lo bueno de otros eso es lo que llama aquí caritativos caritativo es que yo no conozco otra palabra para decir eso pero es la además es la que utiliza esta traducción lo que entiende Gregorio Magno en esta traducción por la palabra caritativo es aquella persona que con facilidad reconoce y aplaude el bien que ve en otros quizás haya otra palabra más compacta para decir eso pero no me viene a la cabeza en este momento pero es eso el que con facilidad reconoce es como esa gente es como esa gente que a todo le ve como el aspecto positivo que alaba que es bueno ese tipo de personas eso es lo que Gregorio llama caritativo y lo contrario pues es el envidioso ¿no? el envidioso como viene de su raíz invidere es el ver mal es el que todo lo ve mal y que de hecho es por eso mismo es incapaz de alegrarse incapaz de alegrarse del bien que tendría que encontrar en otras personas entonces ese es el tema con el caritativo y el envidioso a ver que les dice aprendan los caritativos a no contentarse solo con alabar las buenas acciones de los demás sino también a esforzarse por realizarlas quizás todo se te va en palabras quizás eres muy bueno para la alabanza incluso esto cabe aquí con las alabanzas a Dios yo como vengo de ese sustrato de la renovación carismática pues yo conozco gente que mira eso alabando son pues turpiales de la gracia divina alabado alabado sea Señor pero dice Gregorio que no se te vaya todo en alabanzas que se vea que das pasos y que se vea que tu vida se vuelve mejor entonces el caritativo el que es que bonito que bonito que tienes tantas palabras bellas hermoso tienes palabras bellas reconoces el bien a todos animas eso está muy bueno y dentro de una comunidad dentro de un grupo esa persona que a todos anima pues es la persona que todos queremos tener cerca eso está muy bien pero dice aquí que también se esfuerce por realizarlas pongan tanto empeño en imitar las virtudes de los prójimos como afición tienen en encomiarlas no se le escapa una a este hombre yo digo tener cerca a un Gregorio va una vez ser terrible porque este este si es el tipo de persona que te escanea decimos en mi país te revisa de rico y no se no se convence tan fácilmente con los envidiosos pues ya es más fácil adivinar que les va a decir adviertan por su parte los envidiosos y consideren cuán gran ceguera es entristecerse con las alegrías ajenas y afligirse de la ajena prosperidad y así para soltarles una frasecita a él cuál es la frase así contundente para cerrar ya esta meditación cuál es la frase contundente contra los envidiosos sabiduría 224 que dice dice por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo ahora sí ya puede irse a acostar como decía el del retiro es bien doble usted sufre usted ya sufre sufre de envidia váyase a dormir con esta frase por la envidia por la envidia del demonio entró la muerte al mundo buenas noches ese es el estilo bueno mire hermanos queridos que hemos hecho hasta ahora menos de una cuarta parte de la tercera parte de la regla pastoral ese es ese es parte del tesoro de nuestra santa iglesia católica gloria al padre al hijo y al espíritu santo como la hermosa siempre gloria al padre jesús 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 amén gracias gracias